Buenos días a todos, estamos en la décima conferencia del ciclo de conferencias sobre el análisis jurídico de áreas protegidas y el aporte al desarrollo socioeconómico del país de estas áreas. Gracias, ya esta es nuestra penúltima conferencia, la siguiente y última será en octubre de 31 y va a tratar el tema de áreas protegidas y el debate alrededor de las áreas protegidas y la ética ambiental, entonces pues bienvenida la doctora Constanza Tuesta, quien tiene una trayectoria muy importante en el sector de áreas protegidas, especialmente en parques nacionales naturales y actualmente está apoyando la constitución de las áreas protegidas públicas con parques nacionales y esa va a ser la charla del día de hoy. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, tenemos personas conectadas desde Medellín también, entonces para que sepas que estés también desde ahí. Gracias Angélica. Bueno, pues buenos días, muchas gracias a Pilar, muchas gracias Angélica por la invitación, por estar otra vez aquí en la universidad. Hemos querido conversar con ustedes hoy frente a lo que se ha conocido como la ruta o el proceso de creación de áreas protegidas públicas, cómo es que hacemos ese ejercicio desde las diferentes entidades que tenemos competencia para desarrollar esa ruta. Y efectivamente el proceso de creación de áreas protegidas públicas en Colombia, pues ha tenido cambios sustanciales. No sé si ustedes vieron hace unas, un par de semanas, el presidente de la República celebraba con el Ministerio de Ambiente y Parques 40 años de la creación de 18 parques nacionales en el mismo momento, ¿cierto? Entonces en ese momento el gobierno nacional a través de un COMPES tomó la decisión efectivamente de crear 18 parques nacionales en todo el territorio y efectivamente esa decisión se materializa posteriormente con unos acuerdos y unas resoluciones de la Junta Directiva de Linderena y del Ministerio de Agricultura, que era quien en su momento adelantaba esa actuación administrativa, ¿sí? 18 de una, en este momento llevamos yo creo que 8 años, en parques nacionales llevan 8 años y en este momento están adelantando la ruta para 15 procesos, ¿sí? Hay procesos de creación de áreas protegidas públicas que duran mucho tiempo, hay otros procesos que se logran consolidar en un menor tiempo, pero efectivamente tenemos procesos que duran 15 años, 10 años, 8 años, adelantando como tal la ruta para la creación. En este momento ya la decisión administrativa no se toma de esa manera, no es simplemente una decisión política, sino que hay que tomar y adelantar una serie de pasos y una serie de procedimientos, ¿sí? para que efectivamente esa decisión sea una realidad. Todo el análisis que vamos a plantear o lo que vamos a ver, pues surge efectivamente en nuestro caso de la Constitución del 91, ¿sí? y de dos artículos constitucionales de la mayor relevancia para nuestros efectos. El primero de ellos, el artículo 29, y es que efectivamente señala que el debido proceso no solamente aplica para las actuaciones penales, ¿sí? como lo conocemos tradicionalmente, sino que el debido proceso también aplica para las actuaciones administrativas. Y en ese sentido, las entidades administrativas que adelantan ese tipo de actuaciones, pues tienen que cumplir con todas las disposiciones, ¿sí? para garantizar que ese debido proceso se cumpla, ¿sí? No solamente en actuaciones de carácter particular y concreto, sino también frente a actuaciones de carácter general, que sin duda van a tener también unas implicaciones particulares. Otro artículo de la mayor relevancia, el 79, en el cual no solamente se plantea el derecho como tal a gozar de un ambiente sano, sino establece que la ley deberá garantizar la participación, ¿cierto? de la comunidad en las decisiones que puedan afectar ese ambiente sano. Y plantea el deber específico de conservar las áreas de especial importancia ecológica. Y de allí surge como ese mandato, ¿sí? de establecer y de crear diferentes mecanismos y diferentes estrategias para conservar esas áreas que tienen una especial relevancia o importancia ecológica. El convenio de diversidad biológica que nosotros adoptamos mediante la ley 165 del 94 y que se firmó en el marco de la Cumbre de Río, establece también dentro de los compromisos que adquieren los estados para garantizar la conservación in situ, define la necesidad de elaborar directrices para seleccionar los sitios que van a ser incorporados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas para que exista un adecuado y en la medida de lo posible homogéneo proceso de selección de los lugares, que no sea simplemente una decisión arbitraria, sino que obedezca a una cantidad de criterios, pero también establece la necesidad de elaborar directrices para el establecimiento de las áreas protegidas. Y cuando hablamos de elaborar directrices es precisamente de tratar de, reconociendo obviamente las diferencias que pueden existir en determinados contextos sociales, regionales, políticos y demás, si tengamos de alguna manera unos derroteros y unos criterios para avanzar de manera homogénea, por decirlo así, si bien no estoy diciendo que efectivamente procedamos de la misma manera, pero sí hay unas reglas generales que cumplimos para el ejercicio, no solamente de la selección de los sitios, sino del establecimiento de las áreas protegidas. Me debato entonces entre lo que plantea en su momento la ley, el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento, como es que él sepa acá, ¿cierto? La ley 1437, que específicamente establece como finalidades del procedimiento administrativo, es decir, de los procedimientos que adelantan las autoridades administrativas, proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, garantizar que prime el interés general en esas actuaciones, garantizar que las autoridades estén sujetas a la Constitución, a la ley, a todas las normas que las regulan, y efectivamente que el cumplimiento de los fines estatales y el funcionamiento del Estado sea eficiente, democrático, participativo. Igualmente establece la ley 1437, que el procedimiento administrativo que ella regula, que vamos a mirar cuál es, vamos a ver cuál es, ese procedimiento administrativo le aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público, en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares que cumplan funciones públicas. En este caso, efectivamente, las autoridades que adelantan todas las actuaciones y todas las actividades encaminadas a crear un área protegida, pues son autoridades administrativas y bajo esa lógica les rige para sus efectos el procedimiento administrativo que trae la ley 1437. Establece esta ley que ese procedimiento aplicará sin perjuicio de que existan procedimientos especiales, en cuyo caso efectivamente aplicarán esos procedimientos especiales que establezca cada una de las normas. En nuestro caso no hay un procedimiento especial definido por la ley para la creación y el establecimiento de áreas protegidas públicas. Bajo esa lógica, las actuaciones que desarrollen las autoridades administrativas tendrán que atender a lo dispuesto por la ley 1437 dentro del procedimiento administrativo general. Este es el procedimiento. Y efectivamente, si uno lo mira de esta manera, las personas que de alguna manera han participado en esos procesos de creación, pues es difícil ver un proceso de constitución y creación de un área protegida bajo esta lógica puramente administrativa. Los procesos de creación de áreas protegidas están más en el territorio y en diseñar efectivamente en el territorio un área de especial protección y un área que va a tener un manejo y una regulación especial. Entonces, obviamente, hablar del procedimiento como tal, pues me tiene que llevar a conjugar las dos cosas. A tratar de mirar cómo hacemos este ejercicio en el territorio, con los que están allí, con los actores del territorio y efectivamente cómo hacemos para garantizar que dentro de ese procedimiento también vayamos de alguna manera atendiendo a las diferentes etapas y sobre todo a las formas que nos trae la ley 1437 que tienen como finalidad, como les mencioné antes, garantizar la primacía del interés general, garantizar que efectivamente los derechos y las libertades de las personas primen dentro de esas actuaciones administrativas, garantizar el funcionamiento eficiente y democrático de la administración. Entonces, tenemos que hacer de alguna manera, y el reto en esta charla es poder ir mirando los dos aspectos de manera paralela, ir mirando cómo ese proceso de construcción colectiva de un territorio nos implica al mismo tiempo garantizar que las actuaciones que desarrollamos como entidades o que desarrollan las entidades administrativas efectivamente cumplan con los presupuestos que están establecidos en el procedimiento. Démosle una mirada al procedimiento general, lo que establece efectivamente la ley 1437 es que los procedimientos administrativos pueden ser escritos, verbales o por medios electrónicos, y reconoce en las tres formas una legalidad de las actuaciones administrativas. Procedimientos verbales desde el establecimiento de una orden administrativa a unos funcionarios, procedimientos verbales como, por ejemplo, en el proceso de licenciamiento, el requerimiento aquel de información adicional que se realiza en una audiencia, es una de las formas verbales de adelantar un procedimiento administrativo, y pues lo que más tradicionalmente utilizamos, lo escrito y cada vez avanzamos más en los medios electrónicos. La ley, sin embargo, dice cuando el procedimiento se inicie de manera oficiosa, es decir, directamente por la entidad administrativa o por la autoridad administrativa, siempre tendrá que iniciarse por escrito. Siempre tendrá que iniciarse por escrito e informarse efectivamente a los interesados el inicio de ese procedimiento por escrito. Igualmente, plantea la posibilidad de establecer audiencias y de desarrollar audiencias durante la actuación administrativa que busquen garantizar el derecho a la contradicción y que busquen que efectivamente con la participación de esos actores en esas audiencias se contribuya a tomar una mejor decisión administrativa. También plantea la posibilidad de aportar, practicar y pedir pruebas durante la actuación administrativa. Y finalmente, plantea que ese procedimiento administrativo termina con una decisión administrativa que debe estar debidamente motivada, que debió haber garantizado opiniones previas sobre esa decisión y que debió haberse, antes de tomar, haber resuelto todas las inquietudes, peticiones que habían sido planteadas oportunamente. Efectivamente, de todo este tipo de actuaciones, la ley establece la necesidad de formar un expediente y define un poco cuáles son las condiciones que debe contener ese expediente y plantea que en el caso de actuaciones particulares, efectivamente, debe haber no solamente como la publicidad en general de la actuación, sino debe haber una comunicación en particular a los interesados que se puedan ver afectados con esa decisión administrativa. Igualmente, plantea la posibilidad de que intervengan terceros en cualquiera de las etapas de la actuación administrativa. Y efectivamente, esa intervención puede hacerse, entre otras, a través del derecho de petición. Y aquí es donde viene la primera consideración, que todavía es una reflexión. Todavía es una reflexión y creo que efectivamente es una reflexión a la que hay que dedicarle un buen tiempo para estudiar y para tratar de entender. Y es, esas decisiones que se tomaron, por ejemplo, hace 40 años, esos 18 parques nacionales que se declararon hace 40 años, pues se declararon con la mejor información disponible en ese momento. Y sin duda se declararon sobre bienes de dominio público o bienes de la nación, pues también se declararon sobre bienes de propiedad privada. ¿Cierto? Pero seguramente ni Planeación Nacional, ni el INDERENA en ese momento, ni el Ministerio de Agricultura tenían información y tenían conocimiento de qué particulares podrían verse afectados con esa decisión. Entonces, seguramente ese ejercicio de comunicación a los directamente involucrados, pues no se dio. ¿Sí? Y seguramente, efectivamente, pues se vinieron a enterar, incluso muchísimos años después, cuando alguien inscribió en los folios de matrícula inmobiliaria que su predio había sido declarado como un área protegida. ¿Cierto? Pero ese deber de contradicción o esa posibilidad en su momento frente a una actuación que sin duda es de carácter general, pues tampoco existió. ¿Cierto? Hoy en día, como vamos a ver, la información sobre ese tipo de situaciones ya la tenemos. ¿Qué tanto me cambia eso, el carácter, ¿sí?, de la actuación administrativa? Si por esa razón me la convierte más en, si bien una actuación administrativa de carácter general, sí, pero con unas implicaciones determinables desde lo particular y qué tanto hace que eso exija, por ejemplo, este tipo de planteamientos y consideraciones que nos trae la ley 1437. Como les digo, vamos a tratar de mirar cómo ese procedimiento administrativo, ¿sí?, lo aterrizamos en un ejercicio ya territorial de diseñar un área protegida, sea de carácter nacional o sea de carácter regional. La primera forma en la que vamos a tratar de hacerlo es a través de los principios que trae la ley 1437 que deben orientar y regular las actuaciones administrativas. ¿Cierto? Entonces vamos a tratar de mirar cómo principios como el debido proceso, principios como la igualdad, principios como la imparcialidad, principios como la buena fe, la moralidad, la participación, la responsabilidad, la transparencia, la publicidad, la celeridad, la coordinación, la eficacia y la economía, ¿sí?, se hacen presentes y deben ser tenidos en consideración por las autoridades administrativas y también por los particulares que intervienen en esas actuaciones administrativas durante todo el proceso de diseño de un área protegida y vamos a mirar cada uno de estos principios, ¿sí?, frente a actuaciones y procedimientos y etapas y fases de la ruta más concretas, ¿vale? como vemos la ley como la ley 1437 aplica a todo tipo de actuaciones administrativas, nosotros no tenemos una actuación o un procedimiento especial desde lo administrativo para el proceso de creación, pero tenemos de alguna manera unos planteamientos que han venido dándose en la ley, en decretos reglamentarios y recientemente en una resolución del Ministerio de Ambiente que trata de establecer, ¿sí?, de manera concatenada las fases y las actividades y las etapas que deben desarrollar las autoridades para tomar una decisión administrativa a través de un acto administrativo de crear un área protegida, esa resolución en este momento es la resolución 1125 del 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente y expedida por orden en su momento del decreto 2372 del 2010, el decreto 2372 del 2010 le daba tres meses al Ministerio de Ambiente para sacar la ruta porque se suponía que en ese momento la ruta ya estaba lista y le daba tres meses y efectivamente la ruta salió en el 2015 es decir cinco años después de que la norma preveía la necesidad de tener efectivamente un documento que orientara y que guiara la actuación de las autoridades para la creación de áreas protegidas. Esa ruta en este momento nos habla de tres etapas de tres grandes etapas y arranca con una etapa de preparación sigue sigue con una etapa de aprestamiento y termina con una etapa ya de declaratoria y vamos a empezar a mirar cada una de esas de esas etapas. Lo primero es señalarles que esa ruta y es la dificultad de tratar de poner un proceso de diseño de una decisión sobre un territorio complejo con una cantidad de actores y con una cantidad de intereses en un documento. ¿Cierto? Entonces, cuando tratamos de documentar en un solo texto cómo se desarrolla ese proceso, pues ese proceso que es absolutamente circular, como les decía, nosotros tenemos procesos de declaratoria en los que llevamos ocho años, el país ha tenido procesos de declaratoria en los que dura quince años, porque efectivamente hoy existe la motivación, pero en un tiempo el contexto de ese territorio cambia, los actores de ese territorio cambian y efectivamente ese proceso de diseño se ve permeado por todas esas lógicas que ocurren en ese territorio, pero cuando tenemos que pasarlo en un documento, pues eso se ve absolutamente lineal. Entonces, es como si fuera una receta. Haga A, luego haga B, luego haga C, y entonces ya chuleada la primera etapa. Luego, y empezamos así en la segunda etapa y todo tiene esta ruta de todo menos de una receta o de un procedimiento absolutamente lineal como el procedimiento administrativo que nos muestra la ley 1437. Entonces, tenemos que garantizar un poco las formas administrativas, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de construcción que ocurre en un territorio y que efectivamente está absolutamente permeado por las lógicas de ese territorio. Tenemos que garantizar la aplicación de los principios, sin duda, pero tenemos que reconocer también que esto no es como una lista de chequeo y una receta de actividades en particular. uno de los principios que creo que hay que tener en consideración y que aplica para toda la actuación desde su inicio hasta su culminación diciendo que aquí su culminación es la decisión de declarar un área protegida, ¿sí? Cuando apenas ahí arranca pues todo un trabajo en ese territorio. Pero diciendo que ese es nuestro punto de llegada en este proceso de creación, efectivamente uno de los procedimientos, uno de los principios que aplican en todo el procedimiento es el principio de la transparencia. La actividad administrativa es de dominio público y por consiguiente toda persona puede conocer las actuaciones administrativas salvo reserva legal que en este caso no existe. ¿Cierto? Y eso es muy importante porque efectivamente los procesos de creación de áreas protegidas hoy en virtud de los mandatos constitucionales y legales pues no son procesos que se surtan en los escritorios de las autoridades administrativas y que nadie sepa. Al contrario, es un proceso que tiene que ser de dominio público y que efectivamente cualquier persona tendría derecho a pedir información sobre ese procedimiento que adelantan las autoridades administrativas. y de alguna manera así funciona en algunos casos. Uno ve efectivamente el proceso de contratación para la creación de un área protegida de tal tipo incluso desde el objeto contractual que se requiere. efectivamente ahí ya va la categoría y hay una cantidad de cosas y la decisión termina siendo como haga el estudio y efectivamente tome la decisión. No, tiene que ser un proceso absolutamente transparente que se ha puesto en conocimiento de todos los actores. el principio de moralidad y es que todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas y de esa manera deben proceder todos los funcionarios y aquellos particulares que ejercen funciones públicas en este tipo de procedimientos dentro de la creación de áreas protegidas con ese nivel de rectitud con ese nivel de moralidad que exige la ley. Otro de los principios que aplica toda la actuación es el de la buena fe y es que las autoridades y los particulares debemos presumir el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias. No presumir la mala fe sino presumir efectivamente la buena fe tanto de las autoridades públicas como de los particulares y es un principio que aplica pues de verdad y que facilita el hecho de aplicarlo facilita o no los ejercicios de diálogo en torno a un proceso de construcción de un área protegida. si efectivamente yo hago y nos ha pasado recientemente hago una reunión con el sector pesquero frente a un área marina protegida que vamos a constituir y el sector pesquero llega a la reunión y pues no partimos del principio de la mala fe de que los funcionarios que están ahí están diciendo mentiras de que los funcionarios que están ahí no están actuando con rectitud ese ejercicio de diálogo ni siquiera se puede dar porque no no nos escuchamos mutuamente o al revés parte la autoridad del principio de que el que tiene al frente es aquel que puede generar una presión o una amenaza sobre lo que quiere conservar no tiene ninguna intención de conservar este tipo de áreas y efectivamente se bloquea la comunicación y no podemos dialogar en torno a las implicaciones y lo que puede tener de bueno o puede tener de malo el establecimiento de un área protegida en un territorio la primera etapa que es la etapa de preparación arranca de acuerdo con la ruta con una con la valoración de la iniciativa ¿sí? y es efectivamente como arrancamos y como seleccionamos los sitios en los cuales vamos a implementar la ruta de declaratoria o la ruta de creación de un área protegida ¿cómo lo seleccionamos? el artículo cuarto de la ley 1437 nos define cómo se inician las actuaciones administrativas y esa misma disposición pues de alguna manera considera también las diferentes formas que tenemos para iniciar un proceso de creación de un área protegida lo primero es efectivamente a través de una solicitud ¿cierto? que haga un particular en nuestro caso incluso planteamientos o peticiones que hacen instituciones públicas como pueden ser los institutos de investigación como pueden ser organizaciones no gubernamentales como puede ser efectivamente la sociedad civil los ciudadanos de determinado territorio ¿cierto? quienes sobren en cumplimiento de una obligación o deber legal también esa es una de las formas de iniciar una actuación administrativa y en nuestro caso por ejemplo ¿sí? las dentro de las funciones que tiene parques nacionales está la de definir los portafolios de prioridades de conservación es decir identificar las áreas en las cuales aún hay vacíos de conservación los ecosistemas que todavía no tenemos protegidos y representados y bajo esa lógica efectivamente diseñar los diferentes portafolios y procesos en los cuales se va a avanzar de ahí existe ya de alguna manera una motivación desde el punto de vista técnico ¿sí? desde el punto de vista ecosistémico de aquellas áreas en las cuales debemos avanzar en surtir la ruta en este momento por ejemplo para el orden nacional está todavía vigente el documento COMPES 3680 del 2010 que fue de alguna manera el punto de entrada ¿sí? la forma de iniciar la ruta la actuación administrativa de parques nacionales de crear efectivamente un área protegida en esas zonas en ese documento COMPES están priorizadas cuáles efectivamente son las zonas del territorio nacional de público conocimiento de discusión con los demás sectores donde todavía tenemos omisiones en términos de ecosistemas no representados en el sistema nacional de áreas protegidas o tenemos insuficiencias en términos de ecosistemas donde todavía no hemos alcanzado las metas de conservación por esa vía entraron la mayoría de los procesos que hoy en día se adelanta pero también existe la otra vía de las peticiones respetuosas o de las sugerencias que hacen otro tipo de instituciones como puede ser el Instituto Humboldt que efectivamente sugiere la creación de un área protegida para la palma de cera en el tochecito y efectivamente entrega pues la información que a criterio de ellos sirve de soporte para avanzar en un proceso de esta naturaleza entonces también tenemos como las diferentes formas presentes esa etapa de valoración de la iniciativa en la fase de preparación nos permite recopilar toda la información puede que el interesado me la entregue me diga mire aquí estamos ya hemos hecho todos los estudios todos la información para crear un área protegida en este territorio o puede que efectivamente la autoridad administrativa tenga la necesidad de empezar a recopilar la información que sobre ese territorio y sobre esa zona existe esa recopilación de información no es exclusivamente desde el punto de vista biofísico o de los valores naturales que tenga el área sino es una información también de los actores que tienen incidencia en ese territorio que están presentes en ese territorio que tienen intereses en ese territorio para efectos de qué para efectos de establecer efectivamente canales y estrategias de comunicación con esos actores desde el inicio desde el inicio de la ruta como les menciono la necesidad de efectivamente tener clara una identificación de actores va a permitir que esos principios de la actuación administrativa los apliquemos incluso desde el momento en el que iniciamos la actuación con mayor nivel de detalle sin duda vamos a la información por ejemplo sobre propiedad y tenencia de la tierra esa información que no se tiene necesariamente en este primer momento pero que vamos a ir recopilando poco a poco pero sin duda efectivamente si incluso la tuviéramos desde el primer momento nos permite que el ejercicio de participación de esos propietarios pues se dé desde el arranque de la ruta y desde la misma valoración de la iniciativa esa etapa de preparación debe de acuerdo con lo que está establecido en la resolución 1125 debe valorar esto efectivamente cuál es la contribución o el aporte que tendría esa área a las metas de representatividad ecológica del país se supone que el país en este momento está avanzando en declarar como áreas protegidas aquellas zonas que tienen ecosistemas que todavía no tenemos protegidos esa es nuestra prioridad como país en este momento lo que no quiere decir que no protejamos otros territorios pero por lo menos esos en los cuales todavía tenemos ecosistemas no representados pues son nuestra prioridad entonces el primer análisis que debemos hacer es qué tanto contribuye esa iniciativa o qué tanto contribuye esa propuesta a las metas de representatividad del país efectivamente debemos determinar o valorar efectivamente cuál es el valor perdón biológico del área ¿sí? con la información que tenemos disponible si realmente estamos frente a un área que tiene unas características que la hacen distinta del resto del territorio y esto en un país como el nuestro que es el país de la biodiversidad pues es bien difícil porque efectivamente nosotros encontramos muchas zonas donde el alto valor biológico pues está ahí presente ¿cierto? de alguna manera tienen que ser áreas que tengan valores sobresalientes ¿sí? valores significativos y en esa medida pues no no se tratará de áreas más o menos importantes pero sí efectivamente áreas en las cuales podemos resaltar un poco ese valor biológico qué tanto aporta o qué tanta información existe frente a la provisión de servicios ecosistémicos por parte de esa área ¿sí? servicios de regulación climática de regulación hídrica servicios asociados a temas culturales y temas socioeconómicos y también nos permite valorar si se trata de áreas ¿sí? que tengan asociados por ejemplo la presencia y protección por lo tanto de grupos étnicos de patrimonio arqueológico o de patrimonio histórico sin que sea su razón de ser fundamental ¿sí? porque estamos hablando de áreas protegidas estrategia de conservación in situ convenio de diversidad biológica ¿cierto? entonces nuestra entrada sin duda es esa pero son muchos los lugares en los que nos encontramos esos altos valores en términos de biodiversidad que coinciden también con altos valores en términos culturales e incluso históricos ¿sí? eso lo que haría sería un poco reforzar ¿sí? la valoración de esa iniciativa de manera positiva fíjense que dentro de la ruta de declaratoria hay una manifestación ahí en la resolución 1125 y en el documento anexo que señala que efectivamente el hecho de valorar la iniciativa no está limitado al tema puramente biofísico o puramente ecológico por decirlo así sino que también debe valorarse el interés social que exista sobre esa iniciativa ¿sí? de manera que garanticemos que vamos a crear un área protegida allí y si la vamos a crear pues va a ser un área legítima ¿sí? y no un área que nos aporte a la generación de conflictos sino que efectivamente genere apropiación y nos garantice un área un adecuado manejo ¿sí? las áreas protegidas no se declaran simplemente para que se queden en la resolución se declaran para que sean una realidad en el territorio entonces de nada nos sirve la protección jurídica o la protección puramente formal si no existe efectivamente ese proceso de apropiación social en ese territorio y también plantea la ruta que en esta etapa de preparación debemos valorar si efectivamente establecer un área protegida allí es el mejor escenario de conservación in situ posible y tratándose de un área protegida pública porque puede que efectivamente el mejor escenario de conservación in situ posible no sea un área protegida dependiendo efectivamente de las consideraciones que tenga ese territorio ¿sí? puede que incluso sí sea un área protegida pero un área protegida privada y entonces no tenga efectivamente la autoridad pública que de alguna manera surtir el resto de la ruta sino que valore adecuadamente ¿sí? cuál va a ser el mejor escenario de conservación posible la segunda fase de la ruta ¿en qué momento termina esta fase? es difícil saberlo ¿sí? no hay un momento en particular porque puede que incluso uno haya avanzado más adelante en la ruta y se encuentre nuevamente ¿sí? devolviéndose a valorar si adecuadamente si efectivamente el establecimiento de un área protegida allí es la mejor alternativa posible creo que es una de las reflexiones que se dan durante todo el proceso como tal de creación de un área protegida ¿cierto? esa segunda fase de aprestamiento que la llama sí aprestamiento la resolución 1125 dice la resolución que tiene una finalidad de compilar información y vamos a mirar ahorita si realmente esa es la finalidad de esa fase de aprestamiento o si por el contrario esta fase de aprestamiento es de alguna manera era el proceso mismo de creación de un área protegida no solamente de compilación de la información sino de creación de un área protegida esa fase de aprestamiento arranca con una identificación mucho más detallada de los actores ya incluso a nivel de caracterización de los actores que están presentes en ese territorio ¿sí? la fase inicial aquí de valoración de la iniciativa pues uno sabe efectivamente qué entidades públicas están interviniendo allí quiénes tienen trabajo en ese territorio de qué organizaciones campesinas indígenas si hay allí presencia de comunidades negras y empieza uno a recopilar esa información aquí efectivamente cuando yo paso a la fase de aprestamiento pues ya empiezo a detallar mucho más la caracterización de actores y efectivamente en esa caracterización de actores es muy importante aplicar el principio de la igualdad y es que yo no solamente caracterizo los que me convienen o los que son afines ¿sí? al proceso de creación de un área protegida yo caracterizo todos los actores con todos los intereses que pueden estar en ese territorio entonces si yo voy a hacer un ejercicio por ejemplo en un área protegida como un tochecito pues yo no solo busco cuáles son las organizaciones no gubernamentales que están interesadas en la conservación y que han buscado la protección de la palma de cera efectivamente en el ejercicio de caracterización de actores también me toca mirar quienes tienen otro tipo de intereses legítimos en ese territorio como pueden ser por ejemplo intereses mineros intereses de desarrollo de proyectos agropecuarios intereses turísticos ¿cierto? y efectivamente la caracterización de actores me debe garantizar que yo dé el mismo trato y protección a personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento sin duda existirá el llamado a hacer un trato y protección especial a las personas que por sus condiciones económicas por ejemplo físicas o mentales económicas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta entonces efectivamente en esos ejercicios de caracterización de actores nosotros normalmente nos encontramos con la persona que si puede venir a la reunión aquí en Bogotá ¿cierto? pero también nos encontramos con el campesino que efectivamente dentro de sus dentro de sus condiciones económicas pues no le es fácil acceder a ese tipo de de gestiones y por esa razón en esos casos esa estrategia que nosotros abordemos con esos actores nos debe permitir equilibrar ¿sí? y igualar un poco el trato a los diferentes actores que nos encontramos en ese territorio dentro de esa etapa de aprestamiento se debe garantizar efectivamente la participación activa de los diferentes actores que están presentes en ese territorio y esa participación activa ¿sí? debe estar mediada por ese principio de la imparcialidad ¿sí? no, yo solamente invito a la reunión de la ruta voy a socializar pero entonces yo solamente invito a los que a los que van a estar de acuerdo porque los que no van a estar de acuerdo entonces no me dejan hacer la reunión y entonces me hacen el ruido y entonces no el principio de imparcialidad le establece a la autoridad administrativa que debe actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos de lo que ella está realizando allí es asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés o cualquier otro tipo de motivación entonces es muy importante que efectivamente en el proceso de creación de un área protegida uno trabaje con unos y con otros no solamente con los amigos de la figura de la conservación no solamente con los amigos de el establecimiento de un área protegida sino que garantice la participación activa de todos los actores ¿sí? entonces ahí en el proceso de Tochecito sí toca sentarse con los propietarios que están absolutamente interesados en poner un área protegida en ese territorio también toca sentarse con AngloGol y eso no es ilegal al contrario es ilegal no hacerlo ¿sí? efectivamente hay que sentarse con todos los que tienen intereses en un territorio ¿sí? porque todos esos intereses deben ser puestos sobre la mesa y efectivamente el análisis de todo eso es lo que nos debe permitir tomar una decisión con todas las consideraciones dadas en esta fase de aprestamiento se debe construir lo que se denomina la base técnica de todo el proceso la base técnica de todo el proceso no es solamente la información biológica de cuántas especies ¿sí? nuevas para la ciencia encuentro en ese territorio cuántas amenazadas cuántas endémicas cuántos ecosistemas tengo allí en qué condiciones sino la información socioeconómica también de cuál es la vocación de ese territorio cuáles son las actividades económicas que allí se desarrollan cuáles son los proyectos que efectivamente están diseñados para realizarse en esa zona ¿sí? toda esa información debe estar puesta sobre la mesa ¿con base en qué? con base en los criterios biofísicos y socioeconómicos que están definidos en el decreto 1076 el decreto 1076 ha establecido cuáles son los criterios con base en los cuales se crean áreas protegidas en este país áreas protegidas públicas allí están relacionados por ejemplo criterios biofísicos asociados a representatividad ecológica a irreemplazabilidad que se trate efectivamente de ecosistemas que pues son únicos son irreemplazables ¿cierto? singularidad criterios tanto biológicos como criterios socioeconómicos ¿cuál es el aporte efectivamente en términos de beneficios o de servicios ecosistémicos que eso tiene para la población? ¿sí? ¿cuáles son las circunstancias por ejemplo de ocupación que presenta esa zona? ¿cuáles son las circunstancias en términos de análisis de la propiedad? hoy en día efectivamente la norma nos está diciendo antes de que usted declare un área protegida sepa de quién es la tierra ¿sí? y ahí es donde debemos garantizar ¿sí? que si bien estamos tratando y estamos adelantando una actuación administrativa pues esa actuación administrativa tiene unas implicaciones para unos particulares determinables en este momento no determinables hace 40 años pero sí determinables hoy entonces tenemos que tener esa información para poder establecer también y garantizar la participación activa de esos actores ¿sí? en esas en esas actuaciones ojo porque una de las cosas que nos plantea la ruta es la información con la que usted construya esa base técnica en términos biofísicos y socioeconómicos ¿sí? tiene condiciones particulares para cada área no se trata de que yo tenga inventariada la última mariposa ¿sí? que está presente en el área protegida no se trata de que efectivamente yo haya con el proceso de declaratoria agotado la generación de conocimiento frente a un área protegida ¿sí? yo recopilo la información la mejor información disponible en algunos casos será información como la que existe hoy por ejemplo para la creación de un área protegida en la serranía de San Lucas donde yo tengo un análisis absolutamente detallado tanto del tema de ecosistemas como del tema de especies que normalmente a ese nivel no se llega a ese nivel normalmente uno mira qué registros hay ¿quién ha buscado especies por allá? y efectivamente yo con los registros que hay de los que han investigado y han hecho investigación allí pues ya sustento mire allí han encontrado tales y tales especies en San Lucas el proceso que se lleva durante estos ocho años ha permitido que efectivamente entremos a la serranía en varios de los sectores de la serranía y recojamos directamente información ¿sí? de la presencia de especies que nos permiten hacer unos análisis hoy que no que no hacemos incluso en muchos de los áreas protegidas ya declaradas las áreas protegidas entre otras tienen como finalidad crearse para generar conocimiento no se crean con la verdad absoluta revelada sobre toda su importancia ni biofísica ni socioeconómica ¿sí? seguramente cuando declararon Chingaza los estudios sobre el aporte en términos de regulación hídrica de Chingaza a el abastecimiento de agua de la capital pues no estaban ¿qué información teníamos? que efectivamente se trataba de un páramo que en términos generales cumple con esas funciones de regulación hídrica ¿cierto? y que efectivamente es de donde en este momento está tomando el agua Bogotá seguramente siempre vamos a poder profundizar en la información no se trata de tener toda la información ¿sí? agotada y generada pero si se trata de que la información que esté disponible sea puesta sobre la mesa ¿sí? tan sencillo como eso la información que esté disponible sí sea puesta sobre la mesa aquí aplica efectivamente el principio de economía y es las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones ¿cierto? y para eso nada distinto al trabajo conjunto es increíble efectivamente lo que puede hacer la puesta en común de información hace en septiembre del año pasado el presidente de la república dio efectivamente la señal de avanzar en la ruta declaratoria en esta ruta para revisar los límites que actualmente tiene el santuario de fauna y flora de mal pelo ¿qué dijo todo el mundo? eso allá no hay información ¿eso quién ha ido allá a mal pelo? pues los que van a bucear y los que van a bucear al santuario exclusivamente hay pegaditos a la roca pero información efectivamente es muy difícil se genera una mesa con todos los actores que han tenido intereses efectivamente en esa zona ¿sí? y se logra efectivamente con aporte del INVEMAR con aporte de organizaciones no gubernamentales como la fundación mal pelo como conservación internacional como WCS como WWF y se pone toda la información que de alguna manera permitiría sustentar se habla con el sector de pesca se habla con el sector de defensa y se recoge una cantidad de información que hoy en día nos permite efectivamente sustentar si la autoridad administrativa se pone solita a tratar de generar la información y a tratar de contratar simplemente estudios para que eso ocurra y no en el marco de la identificación de cuáles son los actores establece canales y mecanismos de compartir información que le ahorra efectivamente al presupuesto de cada una de esas entidades una cantidad de recursos pues efectivamente no se logra ¿sí? si lo hacemos solitos pues no se logra si lo hacemos sumando esfuerzos seguramente sí y efectivamente aquí hay algo muy importante y es miremos uno de los principios que son obligatorios que no es que si yo quiero que no es que si efectivamente la corporación autónoma regional le parece no la ley obliga ¿sí? a que las autoridades concerten sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares me voy a referir específicamente al artículo 34 de la ley 685 por la cual se adopta o se expide el código de minas ¿cierto? ese artículo establece que para el establecimiento de las zonas de exclusión de la actividad minera es decir aquellas zonas donde la autoridad minera no puede otorgar títulos mineros ¿sí? para el establecimiento de esas zonas de exclusión los estudios con base en los cuales se establezcan las zonas de exclusión deberán realizarse con la colaboración de la autoridad minera dice la norma ¿m? con la colaboración de la autoridad minera y efectivamente eso ha sido objeto de algunos algún par no solamente un par de pronunciamientos judiciales uno para la expedición en su momento de la resolución 1197 de las zonas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá ese fue uno en el que se consideró por ejemplo que ese deber de colaboración no se había surtido se consideró por parte del consejo de estado ¿cierto? y otros pronunciamientos ¿sí? como la sentencia la 293 o 239 está anotada ahí en la ruta de declaratoria se hace referencia a esa resolución en la cual se analiza la constitucionalidad del artículo 34 y la constitucionalidad de establecer ese deber de colaboración en el que se dice el deber de colaboración es constitucional y es claro que no limita ni condiciona el ejercicio de la competencia por parte de la autoridad ambiental es decir no me tiene que dar un concepto favorable no tiene que estar de acuerdo pero tiene que colaborar en el intercambio de información en la discusión efectivamente esa por ejemplo esa disposición que está particular para minas pues es una disposición generalizada para la actuación de las autoridades administrativas si es un mandato constitucional tiene origen constitucional y es un mandato legal específico para las autoridades administrativas oiga conversen si que tal si efectivamente se charlan antes de tomar decisiones contradictorias sobre un mismo territorio si y eso exige que si yo voy a establecer un área protegida si que no va a permitir o va a restringir la pesca pues me tenga que sentar con los señores del gobierno nacional si que regulan el tema de pesca lo mismo con el tema minero lo mismo con el tema de hidrocarburos entonces no es si como les digo que sea de alguna manera una decisión hacerlo no es un mandato si y cuando efectivamente tenemos que recibir dentro de este proceso a empresas que tienen intereses legítimos en esos territorios pues lo hacemos en virtud de efectivamente un mandato legal y obviamente habiendo conversado internamente entre las entidades del gobierno para esos efectos sin ese deber de colaboración por ejemplo para el tema de minero efectivamente se anuló una decisión administrativa mal o bien que estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo con el fallo del consejo de estado que no nos parece pero efectivamente es de alguna manera un mandato legal que tenemos que cumplir porque efectivamente ponemos en riesgo las actuaciones administrativas al no hacerlo en esta fase de aprestamiento que era solo para compilar información se plantean ya decisiones concretas sobre la esencia de un área protegida la esencia del diseño de un área protegida ¿cuál es la esencia del diseño de un área protegida? los objetivos de conservación ¿qué es lo que yo quiero conservar ahí? ¿sí? ¿dónde está lo que yo quiero conservar? ¿el límite en específico? ¿sí? ¿cuál es la mejor manera de conservarlo en términos de usos o actividades que se vayan a permitir allí? ¿sí? y por lo tanto ¿cuál es la categoría de manejo que le correspondería a esa área? pero supuestamente esta fase era para compilar información ¿sí? la finalidad de la fase de aprestamiento era compilar información no en la fase de aprestamiento es realmente donde se construye en este territorio el área protegida ¿sí? con esos elementos y por eso voy a hacer énfasis en los objetivos de conservación ¿sí? que yo voy a establecer el área protegida de San Lucas para conservar la biodiversidad ese es el objetivo de conservación no para eso son todas las áreas protegidas ¿cuáles son los específicos de un área protegida en la serranía de San Lucas? ¿sí? a ese nivel de detalle yo tengo que llegar ¿sí? en el proceso de creación y diseño de un área protegida ¿cuáles son los objetivos en específico? y esos objetivos va uno a ver y son el corazón del área protegida son lo que me marca la pauta efectivamente de ahí en adelante tanto para saber qué actividades y qué usos se van a poder desarrollar allí y para saber por lo tanto qué categoría de área protegida es la recomendable o la más acertada los objetivos hay una en el decreto 2372 ahora el 1076 están planteados como referente los siete objetivos específicos del sistema nacional de áreas protegidas aún más específicos que esos tienen que ser los objetivos para un área protegida en particular si entonces si yo voy a hablar de San Lucas entonces venga qué ecosistemas son los que yo voy a conservar en la serranía de San Lucas ah que el oro bioma no hay que cosas cierto ah que el bosque no sé qué de alguna manera esos objetivos son específicos si y no deben ser tan generales como conservar pues porque conservar es todo si y la conservación de acuerdo con esa con el decreto 1076 se puede desarrollar a través de la preservación del uso sostenible o de la restauración qué es lo que voy a hacer con ese bosque lo voy a preservar qué voy a hacer con ese bosque si lo voy a usar sosteniblemente o qué voy a hacer con ese bosque lo voy a restaurar entonces así tan específicos deberían ser los objetivos de conservación de un área protegida deberían hacer referencia al nivel de biodiversidad del área si yo estoy hablando de un área que estoy diseñando para paisajes y ecosistemas o si es un área que yo estoy diseñando particularmente para ciertas especies cierto porque eso me va definiendo también a mí el tipo de área protegida que voy a poner allí si y efectivamente aquí hay información que se toma pues con esos temas de cuántos son biólogos aquí de los filtros gruesos y los filtros finos cierto entonces hay decisiones que yo no tengo a nivel de detalle cuántas especies hay allí ni qué especies hay allí pero yo sé que efectivamente si mantengo ese hábitat pues voy a mantener las especies que están ahí abajo y que están viviendo en ese hábitat cierto entonces yo de alguna manera mis objetivos pues no son detallados para todas esas especies pero sí para su hábitat que encuentro en estas y en estas condiciones entonces yo tengo que definir efectivamente cuál es el nivel de biodiversidad al que voy a a enfocarme con el diseño de un área protegida los objetivos deben ser realizables no son los deseos y quereres y propósitos del corazón no son los objetivos en específicos y concretos de un área protegida deben ser realizables a través de unas acciones de manejo que yo voy a desarrollar deben ser objetivos realizables por ejemplo ¿sí? conservar ¿sí? el oso andino ¿sí? y el área protegida tiene que porque el oso andino que está y se presenta ya en la cuenca digamos voy a poner un ejemplo en la aquí en el área del páramo allá de Chingaza pues si el oso andino se quedara en el páramo de Chingaza así como el león en Madagascar y no se saliera del páramo de Chingaza ¿cierto? pero pues el oso andino está presente en todos los Andes ¿sí? entonces yo con Chingaza no voy a conservar el oso andino ¿sí? yo voy a garantizar seguramente alguno de sus hábitats para pues ciertos ciclos de su de su proceso ecológico como la alimentación o como las zonas de tránsito o yo sí algunas voy a hacer un pequeño aporte para conservar el oso andino a través de la protección de su hábitat entonces esos objetivos tienen que ser realizables tienen que ser medibles y alcanzables en el tiempo yo tengo que tener la posibilidad de medirlo si no tengo la posibilidad de medirlo ¿cómo voy a saber qué tan efectiva fue poner el área protegida allí? ¿sí? y de alguna manera qué tan legítima desde el punto de vista técnico también fue la afectación que yo generé con el área protegida allí ¿cierto? deben ser articulables entre sí y con el territorio o sea los objetivos no pueden ponerse por allá como en la estratosfera cuando efectivamente pasan cosas aquí en este territorio deben ser de alguna manera reconocedores de lo que pasa en el territorio y deben ser articulables entre sí nos pasaba hace unos días ¿sí? Objetivo uno recuperar las coberturas que están en un que están transformadas en determinada zona no les voy a hablar del proceso recuperar las coberturas que están estas coberturas de este tipo que están transformadas ¿sí? Objetivo dos preservar las coberturas y uno venga pues como así o las restauro ¿cierto? o las preservo ¿cuál es el objetivo principal efectivamente de un área protegida? sin que esto quiera decir que por ejemplo en un ejercicio de preservación yo no tenga que tener acciones de restauración seguramente ¿sí? pero ¿cuál es efectivamente la razón fundamental o el objetivo fundamental que a la escala que yo definí sea paisaje sea ecosistema sea especies yo quiero alcanzar ¿cierto? y efectivamente a ese nivel debo llevar yo mis objetivos deben ser igualmente definidos de manera participativa y entonces a veces uno pues el biólogo quiere que quede el bichito tal pero pues de pronto así no lo llama la comunidad o así efectivamente no pues no es como la la especie de mayor interés entonces ahí hay que hacer una combinación ¿sí? entre una propuesta biológica bien sustentada ecológica bien sustentada y efectivamente el reconocimiento que de eso hacen ¿sí? los los actores hace ocho días estábamos en en la consulta de para la ampliación del chiribiquete con un resguardo en en el municipio de Calamar con el resguardo de Itilla que es que están en esta zona y nos interesa conservar las las los sitios donde todavía hay evidencias de de presencia de pueblos indígenas no contactados pero eso después de echarse uno sus horitas ¿sí? traduciendo la forma en la que técnicamente escribimos los objetivos y eso es una dificultad porque efectivamente esos objetivos tienen que ser comprensibles por todos los actores no solamente como por los grandes científicos que lo van a evaluar y lo van a mirar sino por todos los actores que pueden tener que ver con esos objetivos que terminan siendo la razón de ser y si se trata de procesos de ampliación pues en este momento es en el que miramos ¿sí? si hay la necesidad de si la ampliación se justifica por un complemento en los objetivos o por una adición a los objetivos que hay en costanza no es que quería que hay un complemento Gracias.